saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido y para que lleguemos a los 9.000 estamos muy muy cerca y también de la meta de los 10.000 vamos apóyame y ser parte de la familia estamos haciendo muchísimo contenido guerra de top 5 espiando a las latinas de todos los nacionales e internacionales y hoy venimos con el mismo mundo 2023 el top 15 del mismo mundo así que voy a estar dejando aquí mis favoritas pero tú vas a dejar tus favoritas en los mensajes en los comentarios así que sin más preámbulos vamos allá y comenzamos el top 15 con lebanon yasmina ismail ella tiene 20 años compitió en el mismo universo reciente en el 2022 o sea en enero y ahora es mismo mundo 2023 es estudiante de periodismo y se formó en al jacera tv con sede en catar muy hermosa y aunque no clasificó en el mismo universo aquí la tenemos clasificando déjame tu comentario y continuamos con el puesto número 14 y ella es india cine chet y de 21 años tiene una licenciatura en contabilidad y finanzas es bailarina y entrenadora tiene mucho impacto a la cámara y me gusta este perfil para el mismo mundo india siempre sonando en todos los certámenes pero sin duda en el mismo mundo es donde más han destacado así que vamos a ver si esta chica corre con la misma suerte y en el puesto número 13 tenemos a méxico alejandra díaz de león recién recién coronada es licenciada en lengua y literatura hispanoamericana con diplomado en letras clásicas y contemporáneas asimismo es la fundadora de la organización once upon a time que fomenta la literatura al promover talleres de lecto escritura así como el acceso a la educación y espacios de recreación artística para niños en zonas marginadas de san luis potosí muy buena candidata con pasarela y con propósito y en el puesto número 12 tenemos a leticia frota de 20 años es estudiante de psicología también es embajadora de la lucha contra la lepra en brasil la principal causa social del país que está siendo erradicada en alianza con el movimiento para la reintegración de las personas afectadas por la letra una chica también con propósito y con una jovialidad y una belleza única déjame tu comentario y en el puesto número 11 tenemos a venezuela ariagni davoin tiene 26 años obtuvo un título como psicóloga clínica otorgado por la universidad arturo michelena en valencia es profesora de pulsedans y ha practicado el voleibol por varios años además se desempeñó como reportera del periódico local el siglo de maracay desde los siete años incursionó en el mundo del modelaje y a los 18 años realizó su primer intento para ingresar a las filas del miss venezuela en venezuela las mujeres siempre están preparadas son altas son espectaculares y esta chica también tiene preparación académica muy fuerte venezuela y en el puesto número 10 tenemos a perú jennifer barrantes de 25 años ella dirige la ong llamadas sonrisas ucayali la cual está destinada a ayudar a los bomberos de ucayali de igual manera está comprometida con los animales pues les busca hogar a mascotas abandonadas bajo la iniciativa patitas al rescate perú es de las mías yo soy loco con los animales muy bien por esa causa y en el puesto número 9 tenemos a costa de marfil marlene canny de 23 años está cursando una maestría en derecho comercial es una defensora literaria modelo fotográfica y definitivamente una excelente opción para representar a la belleza de costa de marfil y en el puesto número 8 tenemos a puerto rico elena rivera reyes tiene 18 añitos nada más disfruta de su tiempo con sus mascotas tiene 6 perros y está enfocada en su proyecto de belleza con propósito con el que busca concientizar sobre la importancia de la ropa de segunda mano muy buena obra benéfica excelente puerto rico y en el puesto número 7 tenemos a south africa en david no querí de 22 años es licenciada en gestión de inversiones y trabaja para una empresa de gestión de activos es una apasionada de la defensa de la igualdad y de oportunidades educativas para todos y como ustedes ya saben ella estuvo en el mismo universo pasado también no sé si todas las chicas están esperando que se coronen como pasó con la lela pero no sé si eso vaya a pasar pero ella clasificó en el mismo universo y no tengo dudas de que puede clasificar también aquí porque es una chica completa y muy hermosa déjame tu comentario y en el puesto número 6 tenemos a francia clemens botino de 26 años también compitió en mis universo pero en el 2021 es historiadora francesa y modelo de profesión de padre afro caribeño y europeo y madre indo caribeña habla francés en inglés con fluidez obtuvo un bachillerato en ciencias y una maestría en historia del arte además como dato curioso a ella le dio cobit en el mismo universo esperemos que no corra con la misma suerte este año porque es una chica preparada y con experiencia déjame tu comentario y en el puesto número 5 tenemos a españa paula pérez sánchez de 26 años es doctora y actualmente cursa el primer año de su residencia lleva tiempo trabajando con la fundación little wish haciendo felices a niños con enfermedades graves además de ser hermosa la chica es cantante canta precioso definitivamente una chica muy multifacética déjame tu comentario y en el puesto número 4 tenemos a colombia camila andrea pinzón de 26 años habla con fluidez español inglés francés e italiano vivió entre francia e inglaterra para estudiar su licenciatura y maestría en negocios internacionales y marketing desde su coronación camila ha tenido diálogos en las naciones unidas discutiendo sobre la educación y los derechos de los niños bella con propósito de verdad que colombia es espectacular y en el puesto número 3 tenemos a trinidad y tobago h abrams de 23 años es artista creativa defensora de la salud mental y activista social es graduada de un programa de actuación y trabaja como modelo y es gerente de marketing y redes sociales de la empresa constructora de su familia top 3 para trinidad y tobago y en el puesto número 2 mira cerca cerca del top 1 tenemos a república checa cristina piscova tiene 23 años estudia derecho y administración de empresas trabaja en una organización benéfica de la que es miembro desde hace algunos años y se dedica a la educación de niños de familias desfavorecidas de países del tercer mundo ella quiere mostrar su diligencia consistencia y perseverancia una rubia despampanante como les dije casi empatada con el primer lugar pero ahora vamos para allá y ahora así como la gran ganadora del mismo mundo tengo a inglaterra jessica ashley gagen de 26 años es modelo y estudiante de ingeniería aeroespacial pero además ella no es nueva en el espectáculo ya que compitió en miss inglaterra 2021 donde quedó como primera finalista jessica habló sobre la educación y el empoderamiento de las mujeres ya que quiere inspirar a los jóvenes especialmente aquellas que están siendo acosadas por ser pelirrojos como ella para abrirse camino en la industria muy interesante una chica con el cabello rojo y que encima tenga ese proyecto social que aunque mucha gente no lo piense existe ese tipo de racismo excelente candidata y bueno mi gente ese fue el top 15 del mismo mundo 2023 todavía queda tiempo así que seguiremos analizando a las chicas espiando a las latinas y trayendo nuevos tops y nuevas secciones al canal así que suscríbete nos vemos en la próxima y recuerda que mi nombre lo es john alicea no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.